Buenos días, estamos un año más en Reveal, sexta edición. Este año apostamos por un modelo residencial nuevo, el co-living. El co-living en el 2019 hubo una inversión de 19 millones de euros, 20 aproximadamente, este año se ha cerrado 2022 con casi 500 millones de euros. En este tipo de activos inmobiliarios vamos a poder dar una propuesta de valor partiendo desde la estructura en CLT, una estructura industrializada en madera, pasando a las fachadas y al final en todo lo que es las zonas comunes de la planta bajo un co-living con todos nuestros acabados interiores. En este caso nuestras soluciones engloban toda la parte de fachada de pino termotratado, que de alguna manera lo que va a proveer a la ciudad es de una solución, si cabe, todavía más sostenible gracias a la purificación del aire y el maridaje con un material tan sostenible y de bajo impacto ambiental como es la madera termotratada de savia. También presentamos de la mano de dos estudios de arquitectura, AGI y LABIT, el programa de desarrollo de fachada ventilada con nuestro tablero Infinitricoya, en el cual ya podemos visualizar una de las propuestas de cada estudio para que el cliente que hoy nos visita en Reville pueda empezar a ver ese programa de fachada ventilada que esperamos poder trasladar al mercado en el año 2024. Y ya entrando en la propuesta decorativa de interior, tenemos y presentamos el Finsa Simon Collab, ese mural industrializado, con electrificación, que integra también iluminación y que lo resuelve, precisamente para edificios como el Colibin, por ejemplo, todo lo que sea la ejecución de panelado de una manera más rápida y ágil en obra. Presentamos también con Finflor las novedades, lo que es el maridaje, el poder integrar esa superficie decorativa de suelo que a nivel diseño corresponda con el tablero, en este caso de la colección estudio y acabado fado, que nos permite, pues tanto a lo que sería un frente de cocina, como panelados, como armarios, mobiliario del Colibin, poder hacer ese maridaje y esa integración a nivel decorativo. Dentro del Colibin, como hemos visto, las soluciones de fachada, no nos podemos quedar atrás en esos espacios compartidos. En la terraza planteamos nuestra solución de mobiliario industrializado, en este caso Oriche, que va a permitir, gracias a su solución modular, que tanto el gestor del Colibin pueda diseñar, pueda redistribuir todo ese mobiliario exterior y también en ese maridaje de esa terraza con el fresno termotratado de Sabia y junto a la fachada verde profilo Thermopaint. Un año más apostamos por la digitalización. Este año, en Primicia, en Reveal, presentamos Xilodim, nuestra herramienta de predimensionado estructural para proyectos de CLT en fases de proyecto básico. Con esto, nosotros lo que vamos a hacer es acercar el mundo del proyecto al CLT y asesorar a estudios de arquitectura e ingeniería a poder proyectar en este sistema industrializado. Seguimos apostando por la circularidad. Este año, este espacio ha reutilizado el 40% del CLT del año pasado y podréis ver este año varios sistemas industrializados que se pueden montar y desmontar y reutilizar. Muchísimas gracias por estar aquí otra vez y queremos sobre todo que veáis cómo la madera se puede utilizar de forma industrializada y de forma sostenible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!